Vale, 26.000, chicos, venga, va, va, va Se vuelve a brillar, chicos Se vuelve a brillar, se vuelve a brillar Se vuelve a brillar 96, 96 ¿Llegaré antes a 100 victorias o a 100 derrotas? Gaia, no, hombre, no Como no tenga ningún poco de tipo planta Hola, mira lo que está jugando Chicos Me juega con el Dengo O sea, no sé por qué he dicho Juego el Dengo, no me refería a que juego el Dengo ¿Sabes? Me refería a que juega La mierda esa, ¿sabes? Pero bueno Venga, va Gaia, vale, tiene el pelo verde al menos, está bien Gaia, no me estarás viendo en streaming O sea, Gaia, no creo que sea un español, ¿no? Mi auscarada Pues yo me cago en la concha de puta lora Va a hacer desarme Pero vamos, de canteo, ¿eh? Le voy a quemar, ¿no? Bueno, ya está intimidado Al arido es mala jugada Vamos a ver, vamos a plantearla bien Creo que la buena jugada Honestamente puede ser En Vite Igno Aquí, duro como el muro Y a Mongus Venga, va Aunque, buah, me va a hacer desarme, ¿no? Quizá, bueno, pero está intimidado, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver qué tal Mete a Mongus Desarme Luego le voy a meter Spora Lai no es mod Tranquilo, Lai, te doy el mod No te preocupes F F en el chat Mamá, mamá, mamá Ya voy Nos vamos a salvar Lolo, 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 lolo Nos vamos a salvar Lolo, 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 lolo Nos vamos a salvar Lolo, 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 lolo Dale reupto 100 Ya sean victorias o derrotas Pero que sean 100 Polaclown, Polaclown Polaclown Va a ser bozarrón, ¿no? Eres una mierda de persona Eres una mierda de persona Y tú lo sabes No tiene... No tiene lo del aliento Vale Alarido Alarido es Spora, chicos Puede ser la jugada, ¿eh? Va a cambiar de Pokémon No puede cambiar de Pokémon Porque tiene al Tatsugiri detrás Tatsugiri, ¿no? Ah, pues no No juega con Tatsugiri Vale Golpe bajo Uy, este alarido Entra fino, ¿eh? Entra bastante fino No es mutativo Eres una mierda, tío ¿Cómo que no es mutativo, tío? Es verdad que has hecho Truco Floral, ¿no? Esto debe ser Protet, ¿no? Pero a mí me estás grabando A mí tú me estás grabando, ¿no? Haz Protet Goldengo, tío ¿Joya de Luz? ¿Pero cómo que joya de Luz? Hijo de puta Peliger Peliger Me está viendo el streaming, chicos Me estás viendo el streaming Me estás viendo el streaming Me está viendo el streaming No puede ser No me lo puedo creer Ah, menos mal Ah, menos mal Menos mal Si hace Protet ahora O sea, si haces Protet al Goldengo Tío, me estás viendo el streaming O sea, me estás viendo el streaming Si haces Protet Goldengo Me estás viendo el streaming Loquete Me lo estás viendo, ¿eh? ¿Es más rápido? ¿Es más rápido? Si es Carp Vale, mozarrón Venga Bof 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 Es mi gran jugada folana 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 Golpe bajo Pero me su a la polla No me va a matar Pero el golpe bajo Más Bozarrones Puedo ser que sí Pero bueno Le voy a dormir Y a nivel las claras A rezar Como haga doble protet Y acierte la doble protet Me reviento Me revienta Me revienta Me revienta bien reventa No me lo creo No me lo creo Chicos De verdad Es un escándalo Que se lo lleven Que se lo lleven Que se lo lleven Chicos Que se lo lleven Esto es increíble Esto es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Menos mal que es malísimo Menos mal que tengo La puta valla De los cojones Fola tranquilo Piensa en la biblia folal Golpe crítico Holy shit Holy shit ¡Suscríbete al canal! No creo, ¿no? No creo que se despierta Ahora, ¿no? ¿Se va a despertar En turno 1? No creo, ¿no? Vale Vale Ufa, deja de llover Cuidado Porque ahora el teracristal este ¡Ah! Que le falta otro Pokémon Le falta otro Pokémon Yo pensaba que no le falta otro Pokémon Tío ¿Por qué pensaba que no le falta otro Pokémon? Bueno, al Valorant, chicos Si lo llevas a ver Si lo llevas a ver Si tiene las gafas Es jeje ¿Y tú, qué le falta otro Pokémon? No creo que no puede llegar, ¿no? Vale Claro Reeve Sije O Şu No, coño Encima, ahora tiene más defensa, tío No me lo puedo creer Nada, GG GG ¡Oh! Aguántalo por tu puta madre Aguántalo por tu puta madre Aguántalo por tu puta madre ¡Ah! Dos turnos dormido, por favor Dos turnos dormido, por Dios Uno No te despiertes, no te despiertes No te despiertes, no te despiertes, no te despiertes No te despiertes ¡Vamos! Me parto la puta polla, tú Me parto la puta polla, chaval No me lo puedo creer GG ¡Vamos! ¡Seguimos! Eso, vamos pola Impresionante, tú Qué partidaza, coño Partidaza No sé si me está viendo Pol o lo que sea Pero esta mañana No sé si me está viendo Pol o lo que sea No sé si me está viendo Pol o lo que sea No sé si me está viendo Pol o lo que sea No sé si me está viendo Pol o lo que sea No sé si me está viendo Pol o lo que sea No sé si me está viendo Pol o lo que sea